bueno amigos este comentarles estoy aquí en el metro 41 santa ana se generó un accidente vehicular ahí está ahí está la rastra miren quedó destruida prácticamente la cabina pero miren los milagros existen y gracias a dios don mariano villacorta aquí está él él venía conduciendo y gracias a dios que tuvo misericordia de él él está bien y lo vamos a hablar cuando mariano mariano terrible lo que pasó que ahora fue esto cómo sucedió a la una de la mañana y cómo sucedió mariano hacia la unidad y conmigo para 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 y y y y me eché por un lado el arrastra se me volvió y ya no la pude controlar Don Mariano, es un milagro que usted esté vivo, don Mariano. Sí, es un milagro, porque solo Dios hace los milagros. La cabina quedó destruida, mira, dime usted. Sí, la cabina quedó terminada, totalmente, digamos que solo el motor quedó, verdad. Para el golpe que fue, pues, tenía que haberme matado yo. Usted salió a las 11 de la madrugada de la mañana. A las 11 y media, digo. De la noche, ¿verdad? De Metapán, sí. De Metapán, y aquí vino a tener el percance. Aquí vino a tener el percance. Sin esperar, porque la verdad, uno no espera los problemas que pueden haber en la calle. Sí. Ajá, como le digo yo, pues solo Dios que no. Pero da gracias a Dios que está vivo. Gracias a Dios que sí, porque solo Dios hace todo eso. Bueno, Dios me lo bendiga, entonces. Hay que seguir. ¿No hay otra oportunidad más? Otra oportunidad más. Cabaje. Bueno. Bueno, amigos, este, mire, gracias a Dios, don Mariano, sabio. Todo tiene un golpe en el brazo, nada más, y unos cuantos rasguños. Pero ahí se puede ver que los milagros existen, amigos. Y ahí están los ángeles de Dios cuidando a las personas. Miren el camión, como quedó, quedó destruido. Ya les voy a mostrar en otras imágenes, les voy a dar vuelta la cámara, para que vean cómo está el camión. ¿Verdad? Miren cómo quedaron los ejes delanteros. Están retorcidos, miren. Retorcidos. La cabina, no existe cabina. ¿Verdad? Don Mariano traía un aproximado de 600 bolsas de cemento, miren. Pero no, ni una se le cayó. Ni una. Él impactó contra, aquí había un árbol, se lo pasó llevando. Dice don Mariano que si hubiera impactado contra este árbol, ahí quizás la historia hubiera sido terrible. Quizás no estuviera vivo para contarlo. Miren cómo quedó la llanta destruida, amigos. Estas personas, este, verdad, trabajan ya bien noche, pues, y en la carretera de la noche es sumamente peligroso, ¿verdad? Entonces, hay que, bueno, los amigos conductores de estos vehículos, que Dios me los cuide, los proteja, pues, ya que mi hermano también conduce un trailer y no quiero que le suceda esto, pues. Miren el tanque de combustible, de diésel. Quedó retorcido, miren aquí. Donde va la manguera del aire, la parte trasera, eh. Destruido. Vaya, miren, amigos, la parte delantera quedó, miren así como quedó. Es un Freylander, ¿verdad? Miren. Vaya, ahora quiero enseñarles el motor, miren, está intacto, ¿ve? El motor está intacto. Pero miren, donde iba don Mariano. Miren, la magnitud del accidente, es terrible, la puerta, ¿cómo quedó? Miren donde conducía él. O sea, es para que se hubiera matado don Mariano. Miren donde va el copiloto, también. Ahora, la parte del camarote, no se diga, pues. O sea, esto es un milagro que don Mariano esté vivo, amigos. Bueno, aquí están el puño de árboles, ¿ve? Que se cayeron. O sea, perdón, que los derribó el camión. Unas cuantas bolsas de cemento se cayeron, pero no es mucho, miren. De las seiscientas bolsas que traía, ¿ve? Es impactante ver estos accidentes de tránsito y que las personas estén vivas. Yo digo, solo Dios puede hacer esto, amigos. Miren el camarote, parte del techo del camión. Las llantas estallaron, pues. Sí, está estallada la llanta. Fija cuidado ahí, hágase ahí, que ahí viene bien rápido. A ver para acá. Cuidado, que ahí viene. No me lo vayan a atropellar. Hágase a un lado que lo puedes pasar bien rápido, ¿no? Peligroso, ¿verdad? Miren aquí, este... Todo esto... Bueno, ahí estaba el árbol, ¿ve? Que lo derribó del golpe, ¿verdad? Se hizo un gran tráfico horas de la mañana, pero... Gracias a Dios ya está habilitado el camión. Miren el árbol, ¿cómo quedó, amigos? Quedó... Bueno, el cabezal está destruido, pues. Ya no sirve, ¿verdad? Con esto se encuentra uno en las calles, miren. Con este tipo de cosas. Y la estoy documentando y la quiero poner en mi canal. Es para que ustedes se den cuenta de que... Las personas que trabajan como choferes sufren, pues, este... Es la medianoche, ¿verdad? Eso de las once de la noche salió de Metapan, de la cementera. Y nunca pensó que iba a pasar esto. Miren, con este árbol impactó. Miren cómo quedó el árbol. Pero bueno. Así es todo. La policía de tránsito ahí está. Ahí está, miren. Y el camión quedó a un lado. Aquí quedó cubierto de ramas y ya lo despejaron, ¿verdad? Terrible. Amigos, este... De aquí me despido y doy gracias a Dios por la vida de Don Mariano que está vivito y coleando, como dicen ahí, ¿verdad? Hay una oportunidad más de vida. A pesar que el camión está destruido, pero él está vivito, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que yo me despido y cuídense. Lo veremos en otro video, ¿verdad? Ahí nos vemos. Adiós. Adiós.